Bienvenido al Cantautor Costarricense, José Cañas. Amigo ya nuestro, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, Mari, y un gran abrazo allá, Juan Carlos, en Los Ángeles. Un gusto para nosotros el recibirte, el escuchar que tienes tantas cositas nuevas por compartir con nosotros. Cada una de ellas muy importantes, por ejemplo. Me puse muy feliz cuando supe que trabajarías con Jesús Adrián Romero en uno de esos discos cortos que estás preparando, porque sea de la admiración que te une hacia él, y bueno, que es recíproco porque él es muy exigente también, y para que él se haya dicho, vamos a trabajarlo juntos, es porque sabe que va a ser un gran material. Mira, es una bendición enorme porque junto con Jesús Adrián, junto con Daniel Fraire, junto con Mike Rodríguez, su pianista y guitarrista, hace meses atrás en Monterrey nos vimos, hicimos las canciones, y pues ya estamos próximamente a empezar a grabar, y precisamente eso es parte de lo que estamos empezando a empujar con una campaña que queremos invitar a toda Latinoamérica a unirse con nosotros, y ser parte de un proceso de un disco, ¿cómo es que se hace un disco? De una manera muy creativa, muy innovadora, donde la gente puede meterse a una página de crowdfunding, Indiegogo.com, donde la gente se mete, conoce el proyecto, conoce de mí, conoce de la música, y además tiene beneficios creativos, desde música, gafas rojas, hasta conciertos en la sala de su casa, aunque sea aquí en Estados Unidos. José, un abrazo para ti allá en Miami, quería, yo te quiero agradecer algo ahora, pero primero, hablando de este proyecto, si le explicas un poco al público en qué consiste esto, el crowdfunding, y cómo los está ayudando a ustedes como artistas, y si lo que ustedes buscan en últimas es la financiación de sus propios proyectos ayudados por el público. Mira, sí, no es un secreto que al ser artista independiente es bien complicado, el mercado existe, pero aún así está muy cerrado. Entonces, realmente, al final del día es que uno propone un, como más proyecto en grande, y hay un momento en el que los recursos pues se empiezan a limitar, empiezan a escasear, entonces creativamente dicen que de las necesidades más fuertes nacen las creatividades más ingeniosas. Quisimos hacer esto, para que la gente se involucre en el proceso del disco, y para que la gente conozca más y tenga la oportunidad de ser parte de algo. Yo creo que hoy día la gente busca ser parte de algo, y queremos que las personas sean parte de este disco, que definitivamente la música es música que inspira, es música que va a alegrar mucho a la gente, y es música muy buena porque se está haciendo con muy buena calidad. De hecho, uno de los discos va a hacerse 100% Costa Rica, 100% Costa Rica. El productor Tapado Vargas, quien es del grupo de éditos, ya ha ganado Latin Grammys con Rubén Blades, hace poco hizo una canción con Alanis Morissette, va a ser la persona que nos produzca el otro disco corto, y este disco corto precisamente viene bajo la marca País Esencial Costa Rica, siendo el primer proyecto y yo el primer artista embajador de mi país con esta distinción. Usted sí es profeta en su tierra, y bueno, yo tuve el privilegio de escuchar los primeros versos de ese tema, Mi Niña, o Niña. Niña. Niña que formará parte de este proyecto que tú lo mencionas, Esencial Costa Rica, y que fue un tema además autobiográfico porque se lo dedicas a tu novia, que soy tu esposa. Así es. No importa como me dijiste que ya hayan llegado los hijos, que ya pasó el matrimonio, sigues siendo tu niña. Así es. Voy a cantar eso un poquito. Sí. Dice como, Niña, quiero entregarte mis horas, quiero que te cases conmigo, ser tu sombra fiel en los días en que el sol te queme. Niña, quiero entregarte mis horas, quiero que te cases conmigo, ser tu sombra fiel en los días en que el sol te queme. ¡Qué belleza! Para enamorarse más, esto es parte de la música, que la música tiene esa magia tan linda que nos une, rompe barreras, y tiene la oportunidad de que la gente se una, que la gente hable un mismo idioma que es la música. Hermoso, la verdad que me encanta. Dicen que el apasionamiento y enamoramiento duran dos años. ¿Ustedes cuántos años tienen juntos? Nosotros ya tenemos, vamos para ocho años. Ocho años. O sea, esa pasión. Pues no se me olvida, ya casi hacía cosita. Públicamente, no, él lo tenía muy clarito, ocho años. Ocho años. Vamos, estamos hablando de ese enamoramiento, ¿no? Claro. Que así, con fervor y vemencia. Sí, y un hijo que es eso, que es como, termina como de aplanar todo y hacer una relación muchísimo más fuerte. Total. ¿Socia? Quería ahora sí darte las gracias, porque, Socia, no sé si tú sabes, esas gafas que José siempre luce, las tengo yo también, él me hizo un obsequio, me las envió aquí a Los Ángeles. Qué lindo. Y quiero, bueno, públicamente darte las gracias. No he podido ir a que me cambien el, porque sabes que yo necesito ver gafas, soy miope, entonces tengo que ir donde el optómetra para que me cambie los lentes y pueda utilizarlas al día a día. Pero sí quería que hablaras un poco de lo que significan estas gafas rojas. No solamente es un sello que te distingue, es también algo que está ayudando, ¿no? A un sector de la población y quiero que seas tú quien nos lo cuente. Así es, Juan Carlos. Pues precisamente como estas gafas que son de la campaña con que hoy estás viendo el mundo, precisamente con este proyecto nuevo del crowdfunding, vienen a volverse a activar y un porcentaje de todo esto que se recoja va a ir para la Asociación Síndrome de Down allá en Costa Rica para lo que tiene que ver precisamente con la inclusión de la gente de síndrome de Down en el país. Y allá en Costa Rica aún continuamos apoyando causas como FAO, como Banco de Alimentos, que en algún momento estuve por acá. Y seguimos incentivando a la gente a que muchos países ya nos han escrito y hemos empezado a emprender un prototipo de plataforma social para empezar a potenciar campañas porque la necesidad está en todo lado realmente y en todos los países. Y nosotros queremos ser un puente y una voz para esa gente que necesita una voz para causas y cosas que están pasando en nuestros países que de repente no es que vamos a acabar con el hambre del mundo, pero sí podemos acabar con el hambre cerca de nuestra casa, aunque sea a dos casas de nuestra casa. podemos acabar con el hambre. Y eso es que cada persona empieza a incentivarse y a ver qué puede hacer mejor y qué puede hacer por el otro. Hoy día la gente vive sumida en sus sentimientos, en su egoísmo, como la gente que dice que los latinos somos poco, pero somos mucho. ese tipo de gente egoísta que dice esas cosas tiene que empezar a recapacitar porque puede ser que mañana nos vayamos de este mundo y no dejamos casi nada. Tú nos enseñas a dejar una buena huella. Ya se nos acabó el programa, pero muchas gracias, José, por la visita. Gracias. Éxitos en tu carrera y nosotros hasta mañana con ustedes en Showbiz.